Muy a pesar de la crisis coyuntural que vive el país y teniendo en cuenta que es una mega obra esperada por más de cinco décadas, el gobernador regional de Junín, Sosimo Cárdenas Muge, lideró una reunión con la presidenta Dina Boluarte para impulsar la construcción de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión. En la reunión participaron los alcaldes de Huancayo, Chupaca y Jauja, junto a los representantes de la sociedad civil y el comité multisectorial. Ya hemos hecho la invitación para que este pronunciamiento la pueda hacer en la misma ciudad de Huancayo. Así que hay un trabajo muy fortaleciente para este gran proyecto de la nueva carretera central al cual estamos comprometidos conjuntamente con el alcalde provincial de Huancayo y también por muchos años como institución se ha venido luchando y considero que desde acá también Denis Cuba y al igual que el alcalde de Chupaca también ha venido desarrollando esta gran labor y estamos acá pues juntos de una forma conjunta para seguir batallando, Denis. Sí, bueno, aquí respaldando a nuestro gobernador en este trabajo en equipo, en compañía de nuestros alcaldes, en esta aspiración para nuestra macroresión centro, para nuestro CUNIN, pues haciendo un solo puño de la mano y yo creo que hoy hemos llegado a importantes acuerdos. Esa carretera central tiene que ser realidad y hay el planteamiento que inicia en dos años y han sido tantos accidentes, han sido tanto retraso para nuestra región y ya la carretera central ha colapsado. Esta vía, la Daniela Alcides Carrión, como se ha denominado, que es de cuatro carriles, tiene que ser impulsada. Nuestro respaldo a nuestro gobernador y vamos a trabajar en equipo. Agradecer a Palacio de Gobierno por habernos concedido esta importante reunión. Toda vez que hemos llegado a la conclusión que la presidenta de la República, Dina Boluarte, el día viernes está citando al gobernador regional de CUNIN, como también a la gobernadora regional de Lima, para hacer el lanzamiento oficial y para dar su respaldo a esta carretera, pues que por tantos años estamos luchando, quienes vivimos en la región centro. En este caso, la carretera Daniela Alcides Carrión de cuatro carriles, desde La Orolla hacia la ciudad de Lima. En ese contexto, agradecer a los alcaldes de Chupaca, de Huancayo, como también al gobernador regional economista Sosimo Carrión Amoje, por haber estado acompañado de la sociedad civil, especialmente de la comisión multisectorial, pues de la carretera de cuatro carriles hacia la ciudad de Lima. Desde aquí, un saludo cordial a todos mis hermanos de la provincia de Jauja. Bueno, en realidad, hemos recibido un respaldo político por parte de la presidenta de la República con el ánimo firme de seguir avanzando con el proceso de la carretera central, de la nueva carretera central, con cuatro carriles, un nuevo diseño que ayude a resolver los problemas de transitabilidad que tenemos entre Lima con la región, la macro región central sería, ¿no? Entonces, veo con optimismo de que se haga realidad este proyecto y estaremos impulsando desde la provincia de Chupaca y todos los alcaldes y autoridades que hemos estado presentes el día de hoy, el gobernador regional, el alcalde de Huancayo, de Jauja, el que habla, siempre con la firmeza y buscando el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Porque no solamente se favorece la región central, sino también Lima mismo, porque los mercados de Lima son abastecidos con la producción de la región Junín y de la región Paz, Cahuánuco y otras regiones más que forman parte de la macro región que ayuda a la conectividad de esta nueva carretera central que debe empezar el 2025.